La salud del planeta está unida a la salud de las personas. Eso es lo que nos recuerda el organismo mundial de la salud, hoy, en la COP26. Y así, por ética, a través de su grupo de acción, de socios y de expertidad, está trasladando a las empresas cómo invertir en salud, entender el impacto que tiene la salud, los productos de salud y las organizaciones, y eso es lo que nos ha pasado. Unimos a todos los socios de todas las empresas y, por lo tanto, en la COP26, la salud de las personas, y, por lo tanto, en la COP26, la salud de las personas.